La Secretaría Distrital de Educación anunció que la última semana de noviembre estarán abiertas las inscripciones de la oferta educativa en instituciones educativas oficiales. Lina Gaitán Castro, líder del área de cobertura de la Secretaría de Educación, expresó la disponibilidad de la oferta educativa que se viene gestando en algunos colegios de la ciudad. En ese momento todas nuestras instituciones tienen disponibles tanto la presencialidad algunas en horas de la mañana como la virtualidad a través de las páginas oficiales de cada una de las instituciones para que todos los padres de familia y acudientes responsables de nuestros niños, niñas y adolescentes adelanten el proceso requerido para poder lograr la inscripción en nuestras instituciones. Desde el mes de septiembre la Secretaría de Educación viene recibiendo estudiantes nuevos o alumnos que tienen que ver con traslados que requieran cambiar de institución. Desde la primera semana de septiembre ya estamos recibiendo inscripciones de alumnos nuevos. Alumnos nuevos para nosotros son aquellos que nunca han pertenecido al sistema educativo, los niños de preescolar. Lo que tiene que ver con traslados, con matrícula de alumnos antiguos o aquellos que quieren cambiar de institución, ya estamos adelantando el proceso de inscripción, ya se pueden acercar y en diciembre la mayoría vamos a estar haciendo proceso de matrícula donde ya se llevan toda la documentación, se hace todo el proceso pertinente para ya quedar formalmente matriculados. En el mes de diciembre se iniciarán las matrículas respectivas, por lo cual se sugiere a los pares de familia tener lista toda la documentación requerida y que deberán adjuntar para culminar con éxito el proceso antes de finalizar el presente año.